Muy buenos días aquí, llegando de la tienda, voy a comprar un repollo. Combré unas jícamas, llegué allí en la tienda de los chinos. Está bien barato allí en la tienda de los chinos. Combré este por un dólar, estos dos por cuatro y un repollo grande, combré. Y aquí le voy a hacer un caldito de camarón. Ok, aquí está la zanahoria que le voy a poner y aquí está el repollo. Y aquí están las cuatro bolsas de camarones que voy a hacer. Ahí están. Y le voy a poner este aceite de este. Esos son los camarones que le voy a poner. Así es como está yendo el procedimiento. Así es como se mira el camaroncito, caldo de camarón. Aquí está el caldito de camarón. Y aquí está el caldito de camarón. Los ad aggressinos, chaco, chaco, chaco. Y bueno, ya está dentro. Entonces, el premio aquí está a acabar aquí. Y ya está en un corte.